¡Uh! Ahora, amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Quiero acaparme de mí, de quien varía a olvidarte Y tú me recuerdas bien, en todas las hermanas estás tú Si en mi casa estás tú, si en mi casa estás yo ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me siento un desastre, si en mi casa estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Me abaste, me abaste mi corazón y me abaste con mi alma Me abaste, me abaste con mi hermana Me abaste, me abaste, me abaste con mi hermana ¡Ah! 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 ¡Ah!